¿Disfrutaste el recorrido por la nueva sede del Senado de la República? ¿Qué te parece si ahora recorres y conoces con nosotros la vieja casona ubicada en Jicoténcat número 9, en el Centro Histórico de la Ciudad de México? Este edificio albergó desde 1931 al Senado de la República y actualmente es la sede alterna de la Cámara Alta, donde es posible encontrar murales, esculturas y distintas obras que narran la vida política de la nación. Vamos con nuestro guía a conocer el antiguo salón de sesiones. Este se considera una sede alterna, es decir, si por alguna situación no se pudiera sesionar en la sede de reforma, en la nueva sede, se podrían venir de aquí de manera inmediata y estar en condiciones para llevar a cabo la sesión. Nada más lo que se haría es replicar el orden de la nueva sede a este antiguo salón. Cada senador de la República tiene asignado un lugar. Los lugares que ocupan los senadores se denominan escaños, los lugares que ocupan los diputados locales o federales, se denominan curules. Ahora, este salón, a diferencia, por ejemplo, de la nueva sede, se utilizaba tanto para las sesiones ordinarias como para la comisión permanente en los recesos legislativos. Hay que recordar que la nueva sede tiene el salón de plenos y abajo, el salón de la comisión permanente que está diseñado exclusivamente para eso. De la antigua sede del Senado, aún hay muchos lugares por conocer. ¿Qué te parece el recorrido? ¡Ven, síguenos!